Bueno, a esta hora volvemos a establecer un contacto en vivo y directo con nuestra compañera Claudia Andrade. Ella continúa en la Basílica de Santa Teresa, aquí en Caracas, donde, como ustedes saben, desde la una de la madrugada, miles de devotos acuden a venerar al Nazareno de San Pablo el día de hoy, el Día del Nazareno. Claudia, cuéntanos. Sí, ya comenzó la colisía que está siendo celebrada por el Cardenal Urosa Sabino. Vamos a escuchar parte de sus palabras, destacando que la cruz que lleva al Nazareno de San Pablo representa el pecado, pero también la profunda fe que le tenemos al Nazareno de San Pablo, que es la representación de Jesús. Vamos a escuchar parte de la misa. De cómo vivimos nuestra santa religión, de si de verdad somos católicos auténticos. Creer en Dios, mis queridos hermanos, en Jesucristo, en la Iglesia, en los sacramentos y en los santos, no es simplemente asentir con la inteligencia, con la cabeza, a las verdades reveladas por Dios. Creer en Dios es mucho más, es seguirlo, es estar con Él, es amarlo, por sobre todas las cosas, dejando a un lado todo lo que nos pueda apartar de su amor. No, Jesucristo mismo nos dice en el Evangelio una frase que debemos recordar. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, uno puede llevar un Cristo en el pecho, se puede llevar una estampita en el bolsillo o en la cartera, o tener el rosario en el bolsillo o vestirse de nazareno, que es una costumbre muy hermosa. Yo los felicito a todos ustedes que se visten con la túnica del nazareno. Escuchamos entonces parte de la misa que ofrece el Cardenal Urosa Sabino, destacando pues que también están pidiendo por la paz de Venezuela y que esta Semana Santa sea propicia para la conciliación de todos los venezolanos. Con esta información regresamos al estudio.